De las noticias más recientes destaca cómo el Ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional interceptó en aguas del Pacífico un sumergible que transportaba cerca de 2.000 paquetes de cocaína. La madrugada de este sábado, elementos de la Marina de la Defensa Nacional detectaron un objeto sospechoso a 77 millas náuticas del puerto Quetzal Escuintla. Se realizó el operativo respectivo y se encontró un sumergible. Este fue trasladado al puerto Quetzal para iniciar con su inspección. En el interior del sumergible se encontraron decenas de paquetes envueltos en nylon negro, amarrados con pitas de color verde o roja. Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para iniciar con el procesamiento de la escena. Los fiscales con la prueba de campo determinaron que los paquetes contenían droga denominada cocaína. El Ministerio Público se ha contabilizado preliminarmente una cantidad de bultos, en total 123 bultos o tulas que han sido desembarcadas. En el lugar se tiene preventivamente a tres personas de nacionalidad colombiana a espera de la finalización del conteo de los paquetes que están en ese lugar. En el indicio número A se han encontrado 20 paquetes que contiene cada tula, siendo aproximadamente un total de mil paquetes hasta este momento. El Ministerio de la Defensa no reportó la captura de alguna persona manejando el sumergible, transportando las sustancias ilícitas por aguas guatemaltecas. La Fiscalía de Delitos de Narcotráfico del Ministerio Público quedó a cargo de las evidencias para su conteo y resguardo. Se estima que en el sumergible se transportaban 2.000 paquetes de cocaína.